Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta para saber qué película os gustaría ver en la sección de errores, y tenemos una clara ganadora, así que hoy hablaremos de... Rambo, Last Blood, o Rambo 5. Deeeentro vídeo. Tres montañeros han desaparecido durante una tormenta, y como hay trombas de agua, los equipos de rescate se retiran, pero no así John Rambo. Rambo ha encontrado un cadáver, ya que es un gran rastreador, pero, con la que está cayendo, dudo mucho que haya podido seguir el rastro sabiendo además que el cuerpo ha llegado hasta ahí por una tromba de agua. Rambo continúa y se encuentra con los dos montañeros que le faltaban. Jimmy pregunta si ha visto a su mujer, y Rambo le ha dicho que está muerta. Aún así va a buscarla, y claro, más tarde se reúne junto a ella en una bolsa de cadáveres. Rambo ve caer la tromba de agua, y le da tiempo de atar su caballo a un árbol. También, de atarse junto a la chica a una roca antes de que llegue el agua. Eh, no sé, ¿será que el agua dio un rodeo por Madagascar antes de llegar? Porque no debería haberles dado tiempo. John llega con la última superviviente al campamento, pero... ¿Cómo es posible que ya estén ahí los cadáveres de los montañeros? ¿No se suponía que se había retirado el equipo de rescate? ¿Los ha buscado, encontrado y llevado hasta el campamento antes de que volviera John? John Rambo ya ha hecho su buena acción del día, y decide montar al caballo en su remolque y llevárselo de vuelta al rancho de su familia. No parece que la montaña estuviese lejos del rancho, y, tomando en cuenta que se trataba de la Tormenta Telma con vientos de 140 km por hora, y que además tiene un gran diámetro, no sé, resulta raro que no haya ni un solo charco en el rancho. En el rancho le espera a María, la cual le dice que él no puede salvar a todo el mundo, y además le agradece que le haya permitido quedarse allí con Gabriela. Rambo prefiere vivir en un zulo rodeado de armas, donde además le ha entrado el complejo de topo y se ha puesto a excavar túneles... pues porque sí. ¡Porque es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Al día siguiente se sienta a desayunar mientras vemos que el sombrero y los guantes han cambiado de posición durante la escena. Gabriela visita a su tío, mientras este anda haciendo cosas de Rambo. Y podemos ver que la lámpara ha girado, y que luego vuelve a estar como antes. Gabriela se ha enterado de que su amiga ha encontrado a su padre, que por cierto la abandonó, y quiere irse a México a verlo. Así que, como no le dan permiso, decide irse por su cuenta hasta la casa de su amiga. Mientras, vemos reflejado a alguien del staff técnico. Giselle le lleva hasta él, pero claro, el padre sigue siendo un cagaestacas, y dice que no quiere volver a verla. Pero vamos a ver, ¿esto es Rambo o una telenovela? ¡Estos personajes no me interesan! Como la chica está triste, Giselle se la lleva a una discoteca, y alguien le pone droga en la bebida para secuestrarla. Haced caso a vuestros padres, vigilad que no se echen droga en la bebida. De nada amigos, resulta que hay una organización que secuestra chicas para venderlas, controlada por Hugo. Que por cierto, es un actor español haciendo de mexicano. Bajo sus órdenes está su hermano Víctor que... ¡Vaya! ¡Otro actor español haciendo de mexicano! ¿Qué pasa, en México no hay actores o qué? ¿En serio? ¡Es que queda muy cutre! La abuela de Gabriela se ha dado cuenta de que la chica ha desaparecido, y ha conseguido tanto la dirección del padre de la chica, como la de su amiga en tiempo récord. Así que Rambo va a buscarla, pero se toma su medicación como si fueran M&M's. Rambo intenta encontrar a Gabriela, así que va a casa del padre, pero en su lugar se encuentra a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Rambo encuentra a Giselle, la cual le está contando una trola, pero ve que tiene la pulsera de Gabriela y le obliga a que le lleve al lugar donde está el secuestrador. Una vez en la discoteca, ellos se ponen a buscar, así que... ¿Por qué no buscáis vosotros el error de esta escena? ¡Música de Tetris! Eso es, al cambio de plano desaparecen varios extras, pero vemos que el mexicano del sombrero se ha transformado en un tío con una cámara. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Una pregunta, ¿creéis que este tío es un cámara de la discoteca o un cámara de la película? Dejad en comentarios qué os parece. Hay una chica misteriosa que se da cuenta de que Rambo persigue al secuestrador, así que se va detrás de John. Por cierto, ahora es una actriz española haciendo de mexicana. A ver, vamos a ver, directores de casting. Con la cantidad de actores y actrices mexicanos que hay, ¿por qué ponéis actores españoles imitando el acento de México? ¡Es que esto parece Terminator Dark Fate! Rambo consigue sacarle la información educadamente al secuestrador, el cual le llevará al lugar donde retienen a Gabriela. Con los gritos que ha dado este chupacharcos, resulta raro que no se haya enterado nadie. Pero bueno, se van de allí y la chica misteriosa les persigue. El secuestrador le indica a Rambo dónde tienen a la chica y luego se pone a dormir, así que John llega hasta donde está toda la chusma y le dan una paliza transformándolo en Rocky. Hugo piensa que es mejor perdonarle la vida, ya que sufrirá más sabiendo el destino que correrá Gabriela, así que le marcan el rostro y lo dejan ahí tirado. La chica misteriosa se llama Carmen y se lleva a Juanito de allí. A Víctor no le ha gustado que dejaran vivo a Rambo y quiere la chica para desquitarse. ¿Pero desquitarte de qué? ¡Si le habéis dado una paliza y le has rajado la cara! Total, que le enseña el carnet de conducir a Gabriela y... ¡Madre mía! ¡Pero qué cara es esa! ¿Le han puesto botox a la foto o cómo va esto? En fin, que el camarón de AliExpress marca a la chavala. Cuatro días después, Rambo despierta y Carmen le cuenta que es una periodista que estaba siguiendo al secuestrador, porque hace dos años se llevaron a su hermana y la encontraron muerta en la calle. Así que Rambo se dirige a un local de... de choteras y eso y... ¡Un momento! ¡Leed ese cartel! Se alquilan borrachos para sus fiestas. ¡Pero esto es un troleo! ¿Qué pasa? Una vez dentro, le preparan el kit de cliente y vemos que los condones tienen el símbolo de la Comunidad Europea. Porque claro, la mayor parte del rodaje fue en Bulgaria y España, no en México. ¡Disimularlo! ¿Para qué? Rambo se pone a repartir justicia con un martillo como si fuera el protagonista de Old Boy. Encuentra a Gabriela y se la lleva de allí. La idea de Rambo es volver a su país, aunque creo que lo mejor hubiera sido llevar a la chica a cualquier hospital, porque está al borde de la sobredosis. Pues claro, la chica se muere al ver este croma tan cutre. La abuela de Gabriela decide irse y se lleva a los cuadros. Pero, ¿por qué te llevas uno de Rambo cuando era joven? John comienza a trazar un plan, que consiste en poner trampas en sus túneles, los cuales seguimos sin saber para qué los había construido. ¿Será que adivinó que algún día podría venir alguien a intentar matarlo y allí poner trampas? ¡Es que es forzadísimo! En fin, que Estalón practica con el arco y también practica la... ¡CADENA DE ERRORES! Rambo tiene cinco flechas clavadas en un saco, pero vemos que ahora una de ellas está clavada en el suelo. También vemos que las flechas del saco han cambiado de posición. Si miramos de nuevo el suelo vemos una flecha tirada, pero después de disparar ya no está en el suelo, era mágica. Mientras tensa el arco vemos que tiene dos flechas en la mano derecha, pero al cambio de plano ya no tiene ninguna, también eran mágicas. Rambo sigue disparando, pero vemos que ya no hay cinco flechas sino que hay más que antes. ¡Si queréis más cadenas de errores como esta, ¡es el momento de pedirlo! Rambo vuelve a México y le pide ayuda a Carmen, ya que quiere saber dónde vive Víctor y tomarse la justicia por su mano. Los mexicanos le quitaron toda la documentación, cómo ha conseguido entrar a México sin ella. En fin, da igual. Por la noche entra en la casa, y a la mañana siguiente Hugo descubre que su hermano ha perdido la cabeza. Los mexicanos llegan al rancho buscando venganza y hacen una entrada a lo Michael Bay. Por cierto, está claro que no íbamos a ver a un extra dentro de un coche explotando. ¡Pero qué demonios es eso rojo que hay dentro! Hugo y un grupo de mexicanos random persiguen a Rambo a través de los túneles y claro, comienzan a caer uno a uno en las trampas y la película se convierte en algo parecido a un slasher. Esta de aquí es mi muerte favorita, vemos que el Buck Fernández de AliExpress empuña un arma, pero cuando se acciona la trampa, baja los brazos en lugar de intentar protegerse. Continúa la matanza y vemos de nuevo al Buck Fernández de AliExpress. ¡Pero bueno! ¡Si a ti ya te había matado antes! ¡Ea! ¡Muerte sublime! El plan de Rambo era matar en último lugar a Hugo, pero... ¿Y si el español que pone acento mexicano hubiera caído en una de tus trampas? ¿Eh? John consigue llevarlo hasta el establo de la cadena de errores y allí lo deja clavado a base de flechazos. ¡Pero al igual que antes, desaparecen flechas! En fin, que se acerca a él, le arranca el corazón y se lo come. No, 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 esto es broma, que me vengo arriba. Ojalá hubiera pasado. Al final, Rambo se va de su casa para sentarse en la mesa y dora como si fuera un abuelo. Fin. ¿Cómo que fin? Empiezan a salir imágenes de todas las películas de la saga y al final se monta en un caballo y se va. ¡Pero ¿dónde vas? ¿Y quién va a limpiar este desastre? Fin. Bueno, amigos del canal Random, hasta aquí el vídeo de errores de Rambo 5. Espero que os haya gustado y os quiero recordar que mañana domingo a las once y media hora española vamos a hacer un directo comentando toda la ceremonia de los Oscars. Así que si os queréis pasar por allí y dar vuestra opinión y hacer vuestra porra de vuestras películas favoritas de cuáles creéis que va a ganar qué actor ganará qué actriz cuál es el mejor guión fotografía etcétera 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 pues pasaos por allí hablas con nosotros y bueno pasaremos un rato muy divertido así que allí os esperamos ¡Hasta luego! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocéis el canal suscríbete ahora que es gratis hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!